Pan, 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 Troschmo Agárra tu pareja y nos bailamos Ya perdimos dincasescientos éxitos Dos canciones porque gracias a ti y a ellas lo avisamos Tantos corazones, y ahí llenamos de alegría mucha organización, y ahí presentamos a tus seguidores, los chicos del desmadre, todos los únicos auténticos rebeldes, me dejan solo para ti. Canto, ponte y ponte, doante y choriz. Aquí está. Tanto por ti, me siento que todo se muere para mí. ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarlo? Hasta le pregunto, pero a ver. Todo lo que me decía es el viento. Todos los jugadores que escojan la papa. Tantos, muchachos, chavacos, quesabrosos. Tocito, baby, para el bralla. Todos los rebeldes, porque vida ya no está. Tuanacas para el muñeco. Estás con tu amigo. González Romero. Falco, parita, y a milen pequeños. O a Rebe, los gatos. O a Matra Toqui. De las 18, sigo parientes a Laís. Todas las veces la juera de San Mateo Ayeka. Para mi pequeña Sandra Camila, Jenny. Lo atraviesa Fabi Serlugo, el famoso payasito. Esto es el panzón, el cachorro. Colombia, patrita, en Ciudad de México. No, panlucas. El caloche con el chucho, vea. ¿Qué está? Que suene, vaquero, que suene, vaquero. Playa de especial para... La pierna, un calzón. El título, Luca. Guacan, chicas poderosas. Lucidora Arita. La señora Pobri. Luquistar. Playa de especial para... El título, Leonardo, Javier de San Mateo. Ayeka. El sonido de las estrellas. El chancho. Conquistar. Barracarrita, Mireli. Barriolito, La Fortaleza, Puebla, Tlaxcala. Matas, Manzón, Patriz, Mírez, Luqui. Chigles de Arita. Tomlas y todas las navanías. Conquistar. Margarización, Patriz, Mírez, Luqui, Chigles. ¿Por qué te alejas? Toma, Crescito, Dernita, Ese pequeño chiquito. ¿Qué me deja solo así? Tan hermosísima. No comprendo tu partida. Siento... Ciri. Todo se muere para mí. La voz del iPhone. ¿Dónde está? Su saldo está completo. Con la promesa. Patriz, Mírez, Luqui, Salmo, Jéssí. Luqui, Salmo. Lo que me decís es el viento. No es la voz del iPhone. Oye, Chuchito, mera con la voz de Rav López. Estoy contigo. La gorra se gripe. La azulejita. La azulejita ya no existe. Loqui, Mácatera, la pequeña Ike. Dale, para el carro. Para Ike. El chico de desmadre para Tarjeto. El pequeño Axel. La niña, Mácatera. Mírez, Rav Lita. Mírez, Rav Lita. Paquitina, fuera del sabor. Si no está. Si no está. Lo hayan, caballeros de la trece en patria. Mírez, Rav Lita. Mírez, Rav Lita. Lo que está. Partida. Antidiablos forever agrae. Se contenga contigo el solido de mis sabores. Si no está. ¿Dónde andas con la voz del iPhone? ¿Dónde andas Siri? Anda bailando. Un saludo para Gustavo Flores Mesa. Lejos conocido como el Chano. Es el Mateo Añeca. ¿Por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida. Siento que todo se muere para mí. Échale con sabor. ¿Dónde están tus juramentos? Para mí que hice parables forever. Esa noche. Lo que hizo. Todo lo que me decías, el viento se lo llevó. Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir. Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí. ¿Cómo no voy a querer si eres todo para mí? Vos las dos cosas. Te vas, mi sueño se va. Así lo dice. ¿Por qué me pasó pensando día y noche en mi vida? Vos las dos cosas. Si no estás, se aclamará. Así me la pasó Siri. La nombre del iPhone. Rookie Star. Continua cachito porque se va la rola. Cumbia. Se va la rola. Rookie Star. Se va. 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 Gracias por ver el video.